Apresúrate, tienes 10 segundos para dar me gusta y suscribirte usando tu dedo meñique. No muchos pueden hacer esto, así que si lo logras tendrás buena suerte. Chicos, hoy veremos jugadas muy épicas y divertidas. Así que asegúrense de ver el video hasta el final, dar me gusta, comentar y suscribirte con la campanita activada. ¡Disfrútenlo! Chicos, creé un Discord en el cual podrás conocer personas para jugar a Fortnite u otros juegos. Y para comenzar, estamos sorteando mil pavos en Discord. El ganador se dará mañana y habrán sorteos y eventos cada dos días, como también partidas personalizadas casi diario. Tenemos salas para que compartas tus clips de Fortnite, tus memes favoritos... ...y hasta tu setup. En todos podrás ganar recompensas. Hay niveles y rangos en el servidor que podrás ir desbloqueando. ¿Qué esperas para unirte? El link está en la descripción. ¡Te esperamos! Mira, ¿ves? Dentro de esas personas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A el futuro equipo ahí, los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! Oh my God Oh yeah I really see what's this guy then what all right boys it's enough right okay yeah bro nah don't get it don't get any change types no 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 like oh why man oh you've been fucking shit on I don't know I'm not really playing with some people I don't know how the fuck this guy goes on to my points what the fuck what's that like run into me I was full shield what the fuck give me a brief line what the fuck where's my FPS so fucking bad what the fuck what the fuck I think I blanked in there what the fuck this guy's hot green fan hot green fan ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Flashies, you've been shit on! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! You're getting fucking bullied. Just give me the kill, bro. Oh, no, he's a God. He's so annoying, man. I can't kill him. Let's fucking go! Fuck out of my game, bro. Holy shit. Oh, no. I'm just gonna kill him. Why are they killing me, man? Wow. Oh, man. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuuuuck! man, fucking boogie bomb ¡Suscríbete! 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 ¿MudHere! ¡F알 две de minas! ¡Gracias! ¡H long superior! game was so good, what the fuck your account no longer has clear access what this i serve is down holy fuck i'm so good holy shit what the fuck Gracias por ver el video.